6 muertos y 26 heridos es el saldo de un ataque armado en Ciudad Obregón, Sonora. Una fiesta se vio interrumpida por sujetos que abrieron fuego contra los asistentes. La celebración, la celebración terminó en tragedia. La madrugada de este viernes ocurrió un ataque armado durante un festejo en Ciudad Obregón, Sonora, que dejó 6 muertos y 26 heridos. Fue en las calles Pedro María Anaya y Pascual Orozco en la colonia Cajeme, donde un grupo de hombres armados irrumpió para asesinar a un presunto líder criminal, que se encontraba en la fiesta y que fue identificado como Leonardo Vega Arellano, alias El Guacho, quien contaba con 5 órdenes de aprehensión por feminicidio, homicidio, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad. Se efectuaba una reunión con varios asistentes, siendo en ese momento que arribó al lugar un vehículo tipo pick-up, del que descendieron 3 sujetos, quienes comenzaron a disparar contra los presentes, sumándose en la agresión otra persona que ya se encontraba en el sitio para señalar al objetivo, y quienes después de cometer el hecho, escaparon. Además del líder criminal, murieron en la agresión dos menores de 14 y 15 años. En el lugar perdieron la vida 6 personas, 3 del sexo masculino y 3 del sexo femenino. Asimismo, hasta este momento, se tiene información por parte de la Secretaría de Salud, de un total de 26 heridos, 4 graves, de los dos ya fueron operados, y los demás presentan lesiones periféricas que no ponen en peligro su vida. Según las autoridades, en la fiesta se encontraban otras personas con antecedentes delictivos y se aseguraron drogas y armas. Los datos de inteligencia permiten atribuir el ataque a un grupo criminal específico que opera en Ciudad Obregón, asociado al narcomenudeo y que se trató de un ataque directo. Que serán identificados, capturados y llevados ante los tribunales los responsables de este hecho criminal. No podemos nosotros aceptar la afirmación que usted hace, que andaba impunemente por la calle cuando el señor tenía órdenes de aprehensión. El lugar fue intervenido y procesado por personal de servicios periciales, el cual realizó el levantamiento de los cuerpos para las necropsias de ley. La Fiscalía de Sonora informó que se reforzará la seguridad del municipio con operativos especiales y la llegada de nuevos elementos. Los lesionados son resguardados por elementos de seguridad y continuarán en secrecía durante lo que dure la investigación. Erika Palma, Noticias NMAS.